¡Wooow! Como veis, aquí estoy en garras de la varicia limpiando unos cuantos adds con mi subfusil con subsistencia, el cual es perfecto para limpiar. En cualquier caso, solamente con esto ya he cargado el cargador de lanzar granadas hasta 13 cohetes. Ahí lo tenéis. Es impresionante, o sea, es impresionante a la hora de causar DPS tener en cuenta que hay jefes que igual tardan 0 coma en cambiar y poner el escudo para defenderse o tardan 0 coma en cambiar de fase de daño y no puedes tener tiempo de darles caña. Pues con esto tienes 13 balas que gastar directamente, rápidamente y luego puedes cambiar a cualquier otra cosa. Y tened en cuenta que esto lo podéis hacer con cualquier arma que traiga esta ventaja. Ahora, esta arma en particular es importante, ¿vale? Porque todo el mundo puede conseguirla gratis directamente con esta ventaja. Es decir, el Godroll, que es el que trae esta ventaja, lo puedes obtener de forma gratis sacándolo de colecciones. Como veis, tengo aquí varias copias, ¿vale? De hecho, tengo, wow, me han dado varios con funda con carga automática. Las segundas ventajas no me llaman tanto la atención, pero bueno, este es el que nos interesa con asesión en medioso, ¿vale? Así que podéis iros a colecciones, armas, pesadas, lanzar granadas y en esta segunda página lo tenéis. Como veis, podéis sacarlo de colecciones. Si os fijáis, todos están bloqueados, pero este resulta que lo podéis sacar. Entonces podéis sacar todos los que queráis dependiendo, lógicamente, de los núcleos, fragmentos y demás. Yo he farmeado bastante, he bajado bastante el número de núcleos para obtener el de funda con carga automática y de estén, pero oye, seguramente te toque a la primera. O sea, probablemente la mayoría lo obtenga de rápido. De hecho, yo obtuve un montón al principio cuando os expliqué este truco al principio del lanzar granadas, solo que no sabía lo importante que era esa ventaja y lo perdí. Así que ahora tú ya lo sabes, que no se te pase, sácate el lanzar granadas con la ventaja o al menos estate al tanto de todas las armas que veas con esa ventaja, porque te será de gran ayuda para causar daño. Bueno, esto definitivamente es uno de los nuevos meta DPS y habrá que esperar a la incursión, quizás, para ver qué tanto se usa, pero estoy seguro que en la incursión vamos a ver un montón de gente utilizando esa ventaja. Armas con esa ventaja también, armas como con este subfusil que tiene subsistencia. La subsistencia es una de las mejores ventajas para limpiar, ya veis, que básicamente puedo estar disparando casi sin recargar, dependiendo de la puntería que tenga, de hecho no hace falta que recargue en el caso del subfusil. Pero bueno, era sobre el lanzar granadas, ahí lo habéis visto, es increíble. Conseguid este y atentos a cualquiera que traiga la ventaja. Compartid esto con vuestra escuadra para estar bien ready para la raid, para ocassos, para cualquier cosa ahí. Espero que os haya servido de ayuda. Bendiciones, buen día, mejor semana de la tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro se va a saberlo. Ves a verlo. Adiós. 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 Adiós.